La Guardia Civil, junto a la Policía Judiciaria y el Servicio de Extranjería y Fronteras de Portugal, detuvo a cuatro portugueses e investigó a otra persona de nacionalidad española pertenecientes a una red criminal dedicada a la trata de seres humanos, con fines de explotación laboral. Las 30 víctimas, entre las que se encontraba una menor portuguesa de 16 años, eran trabajadores agrícolas en condiciones precarias, algunos sin estar dados de alta en la seguridad social.